¿Han querido ver a Ayuso dispuesta a disputarle el liderazgo a Pablo Casado? A ver, es que yo creo que Isabel Ayuso, Díaz Ayuso, no ha querido disputarle el liderazgo en ningún momento. Si quisiera disputarle el liderazgo, pues estaríamos en otra situación. Lo único que ha ocurrido ahí, y esto ha podido dar lugar a malentendidos, es que la presidenta de la Comunidad de Madrid, en la medida en que es presidenta de la Comunidad de Madrid, que obtuvo un resultado electoral francamente bueno, que ha servido también para relanzar la figura a su partido, y la figura en concreto de Pablo Casado, ha expresado su decisión de presentarse como candidata a presidir el PP de Madrid. Y a partir de ahí se han hecho todo tipo de locuraciones, pero en ningún momento la presidenta de la Comunidad de Madrid ha intentado hacer esto que algunos denominan, pues no sé, golpe de mano, golpe de Estado, ha intentado disputar la presidencia, para nada. Si hubiera querido eso, estaríamos en una situación completamente distinta. Y bueno, en la medida en que el resultado es para el CPE, es un buen resultado, el de esta convención larguísima, de una semana, pero que yo creo que ha sido bastante positiva, desde el punto de vista de, pues, lanzar o relanzar la imagen de Pablo Casado, que sin duda, pues, ha salido fortalecida de esa convención, aunque luego ya veremos por qué. De aquí a las elecciones siempre falta tiempo aún, y siempre se dice que el tiempo en política, pues, puede ser muy corto, y aunque sea muy corto, a veces es enormemente largo, siendo corto o al revés, ¿no? O sea, que puede pasar cualquier cosa. Pero, de momento, a mí me parece que no hay guerra porque la presidenta de la Comunidad de Madrid no ha querido plantear ningún tipo de batalla ni guerra, sino todo lo contrario. Es una persona que, con responsabilidad, pertenece al Partido Popular, y simplemente lo que pretende, entiendo yo, es que se respete también su posición y el hecho de que quiera concurrir a las elecciones del PP en Madrid, puesto que la mayor parte de los presidentes autonómicos son, además, presidentes del PP en sus respectivas comunidades. Pablo Casado llama a los socialdemócratas desencantados, pero también pide que vuelvan al partido los liberales y los conservadores que lo abandonaron. ¿A cuáles se refiere? ¿A los que he hecho Rajoy? Bueno, yo creo que está intentando un poco, pues, conseguir, digamos, es aglutinar todas estas voluntades y todas estas bases que estuvieron con el Partido Popular en otra época, las épocas de las mayorías absolutas, la mayoría absoluta de Rajoy. Claro, eran situaciones diferentes completamente y me parece que no estamos en ese momento. Es lógico que él lo que intente y lo que intenta es la base que tiene el Partido Popular, sobre todo a la base electoral, y, por tanto, tiene que rascar por un lado y por el otro. Por el lado del centro, pues, parece que puede rascar y puede quedarse con muchos de los apoyos ranos, y eso es lo que están estimando las encuestas. Y luego, por otra parte, pues, hombre, él está haciendo un mensaje que, en esta convención se ha visto que es un mensaje más duro, más contundente, probablemente alguien puede decir que es un mensaje más en sintonía con el mensaje que pueda formular Vox. Es lógico que intente capturar votos también de los que en el pasado se fueron a Vox y que ahora están con Vox. Y, bueno, no sé yo si la figura de Pablo Casado ciertamente es la mejor para conseguir que eso se produzca. Yo sí que estoy seguro de que, si en una hipotética situación de que Isabel Díaz Ayuso fuese la candidata a nivel nacional, como ya lo fue en Madrid, captaría muchos votos de lo que ahora es el espacio de Vox. En el caso de Pablo Casado tengo bastantes más dudas. Pienso que eso no va a ser así. Sí que va a conseguir los votos del centro que en su día votaron a Ciudadanos. Los votos de Vox me parece que va a ser bastante más complicado. Pues una rápida reflexión acerca de estas encuestas que habéis publicado este fin de semana en La Razón, justamente en este sentido, diciendo que muchos votantes del Partido Popular son partidarios de pactos con Vox y la otra diciendo que es Isabel Díaz Ayuso justamente la líder regional más valorada de entre todos. Bueno, es que yo creo que es una evidencia, ¿no? Ahora mismo dentro del espectro político y dentro de los candidatos posibles, electorales, que pudiera haber dentro del Partido Popular, la que tiene mayor conocimiento, la que tiene mayor pegada, sin duda, Isabel Díaz Ayuso. Eso es una evidencia y, por tanto, las encuestas no hacen más que constatar lo que se dice a pie de calle. Bueno, por otra parte, la cuestión de las alianzas es lógico que los votantes del Partido Popular pues se estén a favor de una alianza con Vox, como, por cierto, se está produciendo, aunque no haya un pacto de gobierno, pues en la Comunidad de Madrid. Es una alianza tácita y también en Andalucía. Y no pasa absolutamente nada, ¿no? Todos aquellos que están diciendo que hacer algún tipo de pacto con Vox, pues es, en fin, pactar con el fascismo y la ultraderecha, pues yo creo que no dicen la verdad, porque, que sepamos, Vox será un partido más o menos radical, que es más radical que el PP, eso es verdad, pero es un partido plenamente constitucional y democrático, aunque pueda haber algún dirigente, como lo sabe, en todos los partidos, que pueda tener unas ideas, digamos, que más radicales o extremas. Pero es un partido perfectamente constitucional con el que se puede pactar. Que también haya dentro del PP gente, como usted ha narrado con anterioridad, que sea partidario de un pacto con el PSOE. Pues sí, y eso incluso podría ser bueno en algún momento. Lo que pasa es que tendría que ser un PSOE diferente al que tenemos ahora. Es decir, un PSOE de Pedro Sánchez, que está aliado y coaligado con Esquerra Republicana, es decir, con el separatismo, con los proletarras y con el podemismo, pues es muy difícil que pueda tener una alianza con el Partido Popular. Ahora, un PSOE moderado con un Partido Popular moderado al estilo alemán, pues por qué no, eso sería bueno probablemente para el país. Y yo creo que la inmensa mayoría de los votantes estaría incluso de acuerdo con una alianza o un acuerdo de ese tipo, porque sería bueno para España. Pero efectivamente tendría que ser un PSOE muy diferente al que hoy tenemos, porque con ese PSOE el PP no puede pactar. José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón. Gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches, Javier. Muy buenas noches. Don Mario, usted que viene de la convención, cuéntenos cómo lo ha visto.